¡Hola, espaldanos! ¡Bienvenidos a Pokémon Zafiro Alfa! Bueno, vamos a continuar... ¡Uy, se está aquí ahora! Mira, ¿ves esa cola que se mueve? Ahí hay un Pokémon escondido. ¡Hay un Pokémonito! Pues es lo que dice mi Dexnap, que ese Pokémon podría conocer movimientos poco comunes. ¿Por qué no pruebas a acercarte sin que se dé cuenta, Spaltino? Mira, una vez leí esto, mueve ligeramente el botón deslizante para acercarte a un Pokémon sin que se dé cuenta. Y ahora si lo tienes al lado, Spaltino, así despacito, y por lo que más quieras, no olvides, mueve ligeramente. ¿Os podéis creer que me ha saltado otro Pokémon? Mereces muerte y destrucción, cabrito. Placaje. ¿Será hijo de Satanás? Que me ha acercado demasiado rápido, asquerosa, es porque me ha salido un Pokémon de mierda. Te voy a matar. Que me ha acercado demasiado rápido, dice. Me ha acercado demasiado rápido, dice. Me ha acercado demasiado rápido, dice. Pues nada, ya habéis visto una de las funciones. No, gracias. Ya hemos pasado por aquí, no somos avariciosos. No queremos que haya cola. Joder. Que asco, ¿no? A ver. Si salta algo interesante. Tío, a ti ya te tengo, ¿sabes? Pues guay. Uh, le falta poco para subir de nivel. Este es que lo veo. ¿No, no, no, no? ¿Quieres marcha? Jo, qué rollo. Yo pensaba que este tío quería acera, pero no. O sea, estoy aquí para nada. Voy a pillar el mapa. Si no, no me cosco. Hola, tío. ¿Quién eres? Pues hala. Qué pringadete. Oh, cuánta hermosura. ¿Aquí cabrá? Soy imbécil. Muchísimo. Tío, si antes vi uno de cinco. Tú no eres digno de mí. Ya tengo un paquete en mi grupo. Uah, nivel ocho. Nivel ocho. Jo. ¿Habíais visto que había salido por ahí una cola? Cascazo. Primer combate. Primer combate. Sí. A ver. Placaje. Tintintintintin. Hala. Listo. A fregar. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint Ahora sí Uh, lotat A ver, no quiero matarlo Tenemos un problema Oh sí, problemas No te mueras No te... Serás imbécil Y ya que me quieres confundir Si me has confundido De gracia Uh, casi Bolsa Último objeto usado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Oh sí Yeah Lotat atrapado Chachi, guay Agua planta Alotat se le atribuye el haber vivido antes en tierra En cualquier caso se cree que volvió al agua porque la hoja de la cabeza le creció mucho y le empezó a pesar Ahora vive flotando en el agua No Se queda así Bueno Pokémon interesante, oye Es mi primer Pokémon chachi guay de los que enseñan el culete Tendría que tener aquí un pájaro y te ibas a enterar Pistola agua Pistola agua Muy bien Nivel nueve Mola Bofetón lodo Pues muy bien Tintun 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 Uh, otro, otro, otro Ah, he ido muy rápido, sí He ido tan rápido que ha dicho el tío, ni de coña Me dejó atrapar por ti ¿Para qué me meto yo aquí? Ajá Pues no lo sé ¿Por qué no doy? Mudkip A la carga Tío, nivel 3 No, 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 no Es que no mola Nivel 3 no mola Va, lo voy a atrapar que me ha dado pena Es que ha sobrevivido Sigue mi ley de si sobrevives eres digno Luego es cuando me encuentro uno con nivel superior Y digo No, 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 no Hay alguna manchita aquí Ya está, habéis visto mi dedazo Pero es que había una manchita Barplem Burplem Rum, rum, rumple Burplem 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 es la presa preferida de Swillow La forma que tiene de intentar defenderse Es apuntar con las fugas del lomo Al amenazante enemigo Y debilitarlo inyectándole veneno Que buen rollo Pues nada A ver Ciudad Petalia Hola A ver Pochina Contra A ver Vamos a utilizar Pistola agua Tiene ahí, ahí El desgraciado Si es que no tengo nada Tengo que ir con Mudkip Toma Pistola de agua Tío, le tendría que mojar a este las alas Y ya que no pudiera hacer nada A nivel 2 Oh, le ha faltado nada Oh Dame, dame Hola Que os den Si me meto por aquí la lioparda, ¿verdad? ¿Vosotros qué decís? A ver Voy a ir al cartonado Porque tela No No, vengo de ahí Vale, pues ya está Para eso está Para eso está Que no sabemos dónde tenemos que ir Pues hala Me he imaginado que era por este lado Pero por si acaso Sí, ¿no? Y yo voy a ayudarte Qué maja eres, ¿no? Eres un encanto, tía Y tengo que bajar a mi Ibeldum Se me se me olvidan las cosas Ya lo haré A ver Placaje Ahora Ah, la mierda Digo, me voy a tomar una poción Pero son un bien escaso Hey, colega ¿Qué tal todo, espaltino? ¿Ya le has cogido el truquillo al dex nav ¿Voy a caminar? Sí, más o menos Ya habrás visto que con el modo búsqueda Activado, el dex nav reacciona cuando Hay pokémon cerca ¿A qué viene de perlas? Sí, genial ¿Eh? Mira eso, espaltino ahí Ay, qué bonitas Eran... Sí, claro que va a estar este pokémon cercano ¿Sabes? Pues mierda Me ha salido mierda Niña, no ha dicho palabrotas Pero si no es palabrotas Es un adjetivo calificativo Vamos a ello, va Listo para sentencia Pues nada, pasando del tema Vamos a entrar primero aquí Y... Tú, viejo ¿Tienes algo? Nada Ni las ganas por participar Me das Ya lo sé Ya lo sé Ya sé cuál es la debilidad De modkip Ay, es lo malo que tiene el chico Es fuerte Pero no tanto ¿Sabéis que aún no he guardado Ni una sola vez? Bueno, cuando nos plantemos Delante del gimnasio Somos unos chulos ¿Hambién está el gimnasio? Ah, no me acuerdo No me acuerdo Eh, sí No ha estado mal Un... Buen combate Gracias Vale, cuando quieras Para desafiarme de nuevo Estaré esperando El momento de enfrentarme a ti Y a tus Pokémon Cuando os hayáis hecho más fuertes Sí, señor Gracias Me entrenaré a conciencia Y volveré para retarlo Muchas gracias, señor Norman ¿Eh? Anda Si es mi espaltino Este es mi padre ¿Ya habéis terminado con la mudanza? ¿Qué hacemos aquí plantados? Hablaremos más tranquilamente en el gimnasio Acompáñame, espaltino Papá Papá Vuelo verde gal Y había pensado que podría llevarme un Pokémon conmigo Para no sentirme solo Como nunca he atrapado un Pokémon antes No sé cómo se hace Ya veo ¿Has oído espaltino? ¿Por qué no acompañas a Blasco A atrapar a un Pokémon Y vigilas que no se haga daño? Toma Blasco Te presto uno de mis Pokémon Hola, un Pokémon Pues toma Quédate estas Pokéballs Venga A por todas Tío, papi Dame a mí también Qué rata eres Qué mono Esto, espaltino ¿De verdad que vas a venir conmigo? Sí Espaltino Al servicio de todos Espaltino Los Pokémon se ocultan en la hierba alta Como esta, ¿verdad? Ahora observame A ver si lo hago bien ¡Guau! ¡Guau! Hombre, si le quita los chillidos ¡Joder! Un Ralt ¿Sabes? Casi nada Lo que va a trincar el tío O sea, nosotros nos encontramos Morraya Y este, un Ralt Aplausos ¡Aplausos! Vaya manera de hacerte amigo de los Pokémon Primero le das cera Y luego le dices Eh tío Pero era para ser amigo tuyo ¿Sabes? ¡Aaah! Esto que es a modo de tutorial Para que aprendamos a cazarlos ¡Ya está Ralt Atrapado! Pues Chachi, ¿no? ¡Lo he hecho! ¡He conseguido atrapar un Pokémon! ¡Muchas gracias, Espaltino! ¡Volvamos al gimnasio! Pues volvamos ¿Qué tal os ha ido? ¡Muy bien! ¡Lo he conseguido! Le devuelvo a su Pokémon ¡Muchas gracias! Y muchas gracias a ti, Espaltino Por acompañarme No habría podido atrapar ese Ralt Sin tu ayuda ¡Mi propio Ralt! ¡Lo cuidaré! ¡Siempre! ¡Ah! Tengo una idea No es mucho como agradecimiento Pero es lo mejor que puedo hacer Déjame tu Pokémon Multinap Un momento, Espaltino A ver Así Ya está ¡Joder! ¡Qué tío! Desde ahora puedes usar la función ¡Uuuh! Dibernap Ya tenemos el Poké Recreo Y todo eso He leído en un libro Que con el Dibernap Puedes jugar con tus Pokémon Y también entrenarlos Además se ve que puedes usar Las funciones del PSS Para echar combates Con tus amigos Y muchas cosas más Hacía tanto tiempo Que quería tener un Pokémon Que llevo preparándome Para esto desde hace la tira Hasta tengo mi propio Pokémon Multinap Con todas las funciones instaladas Soy un poco friki, ¿no? Voy a esforzarme un montón Entrenando a mi Ralt Tú también tienes que darlo todo, ¿eh? ¡Ah! Tengo que irme ya Que mi madre me está esperando Adiós, señor Hasta luego, Espaltino Mmm... Creo que ese chico promete En cuanto a ti, Espaltino Si quieres convertirte en un entrenador de verdad Escucha bien lo que te voy a decir Empieza por visitar Ciudad Férrica Y desafiar a Petra La líder de su gimnasio O sea, a ti no, ¿eh, papi? Y luego sigue Retando al resto de líderes De gimnasio En las otras ciudades Para conseguir medallas Como líder de este gimnasio Estoy seguro Que De que algún día También te enfrentarás a mí Pero eso se da Cuando te hayas hecho más fuerte Pues Gracias Este tío que entrena Y papi Psss Que rata No dice nada ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Casa de Blasco El tío que vive bien A ver Ciudad Férrica Nos queda Parece que un largo 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 Camino Así que lo que vamos a hacer Es guardar por primera vez ¡Sí! ¡Míralo! ¡Qué mono! Pues nada, Spalta Nos la vamos a dejar aquí Ya sabéis que nos vemos Por las redes sociales Que son Twitter Barra Spal3DS Facebook Barra Spal3DS Instagram Barra Spal3DS Este es aquí En el canal de YouTube De Spalteam Y nos vemos Como siempre Por los foros De Spal3DS Bye bye